En el país del mundo, el delincuente con antecedentes no entra y el extranjero que comete un delito es expulsado. El pacto de San José de Costa Rica lo prevé, para aquellos que por ahí les gusta enseguida refugiarse en la cuestión de los derechos humanos. Porque el derecho humano, digamos, tiene como contraposición el, diría, el Estado de Derecho de un país. Y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Entonces, delincuente extranjero que delinque debe ser expulsado. Porque además el Estado gasta más de 680 millones de pesos en extranjeros que delinquieron y están en nuestras cárceles. Y en paralelo con el tema de que tengo una posición xenófoba hacia los inmigrantes, mi papá y mi mamá son italianos. Yo soy hijo directo de extranjeros. Ahora, bienvenidos a aquellos que vienen a trabajar, que vienen a proponer, a traer ideas, a construir. Pero los que en una era del delito transnacional, que uno lo ve en el narcotráfico, lo ve en la trata de personas, que tengamos firmeza para defender nuestras fronteras es fundamental. Y después el otro tema, hay que terminar con el verso de la justicia garantista, que en nombre del garantismo hace negocios para liberar delincuentes. 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel. Y para eso estamos planteando además cambios en la ley que incluyen que los presos tengan que trabajar para devolverle a la sociedad, digamos, parte del esfuerzo que la sociedad hace por rehabilitarlos. Este tema de la seguridad que es un tema dificilísimo que generó este debate de la inmigración, el tema de la imputabilidad, ¿ustedes lo comparten el tema de la baja, de la discusión de la baja, de la edad de imputabilidad? Sí, queremos además que se discuta ahora en Extraordinarias. Hemos planteado con Margarita la necesidad de que se discuta ahora. Si de verdad hay decisión de tratar el tema de la baja de imputabilidad y no fue simplemente un título, creemos que en febrero, que el Parlamento tiene tiempo y puede buscar consensos, es el momento de sesionar para tratar el régimen penal juvenil, incluyendo todo. No solamente la cuestión de la edad, incluyendo los institutos, cuánto vamos a invertir en prevención de adicciones, cuántos equipos psicológicos en la Argentina vamos a tener desplegados para trabajar en la rehabilitación de los menores que cayeron en la droga y el delito, cuántos polideportivos vamos a tener desplegados por toda la Argentina para tener a los chicos no en la esquina, no en la calle, no en la droga, sino en el polideportivo. Yo siempre pongo de ejemplo que... Efectivamente cometió un delito, alguna cosa hay que hacer. La pena es la cárcel de hoy día, tenemos un delincuente... No, por supuesto. Primero, el régimen penal juvenil lo que establece es un tratamiento distinto precisamente, por eso se los separa del Código Penal. En segundo lugar, nosotros además lo que estamos planteando es el conjunto de la inversión. O sea, ¿cuánto va a poner el Estado? Porque el presupuesto actual, el presupuesto de este año del gobierno que plantea debatir el régimen penal juvenil no pone un centavo para un instituto nuevo, no pone un centavo de despliegue para todo lo que es prevención de adicciones, para todo lo que es prevención, digamos, y rehabilitación de los chicos, resociabilización. Entonces, hay que discutirlo integralmente. Por eso decimos, febrero, no hay sesiones, es el momento en el que nos aboquemos a un tema, a darle una respuesta a la sociedad en este tema. Lo siguen llamando del peronismo.